Por otra parte, integrantes de una presunta banda de robacoches fueron capturados al momento en que desmantelaban un automóvil al sur de Saltillo. Este automóvil hace pocos días había sido reportado como robado. Elementos del Grupo de Investigación y Combate al Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron desarticular una presunta banda de robacoches en la Colonia María de León. A través de las cámaras urbanas de seguridad, personal del Centro de Control y Comando sobre las calles Mario Eulalio Gutiérrez y Benito Juárez del referido sector observaron a cuatro individuos que desmantelaban un vehículo Nissan Zuru. Los agentes montaron un operativo y se trasladaron al lugar en donde los individuos al verse descubiertos se echaron a correr, siendo detenidos tres de ellos, ya que uno alcanzó a escapar. Al verificar las placas de circulación, la unidad resultó contar con reporte de robo con fecha 10 de noviembre del presente año. El auto había sido robado del estacionamiento de un supermercado ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Colonia Provivienda. Los tres presuntos delincuentes, identificados como Pablo N., de 29 años, Emanuel N., de 15 años y Luis N., de 16 años, fueron detenidos y consignados ante las autoridades correspondientes. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.